Estas vacaciones de Semana Santa, los destinos nacionales registrarán una ocupación hotelera de 70%, lo que generará una derrama económica estimada de más de $7,423 millones, informó la Secretaría de Turismo. Se prevé que la derrama económica y el flujo de turistas nacionales registren una tendencia positiva a estas vacaciones, particularmente en la semana de lunes 10 al domingo 16 de abril. Se espera que más de 5 millones de turistas nacionales realicen viajes a diferentes destinos del país durante este periodo vacacional, lo que equivaldría a un alza de 3.9% con relación al año anterior. La Corporación Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo estima brindar 10.000 servicios de atención mecánica e información turística con el apoyo de 675 elementos y 374 unidades, además de 46 grúas y radiopatrullas. Notimex.